Diario de México, arte próximo a la gente. Para acercar a la población al arte a través de actividades académicas y educativas, Fundación Jumex Arte Contemporáneo abrirá las puertas de su nueva sede en la Ciudad de México el 19 de noviembre. El Museo Jumex cuenta con cuatro proyectos inaugurales. El primero, titulado Un Lugar en Dos Dimensiones, una selección de Fundación Jumex y Fred Zambach. La segunda muestra, titulada James Lee Bryce, que es una coproducción con MoMA PC1, institución afiliada del neoyorquino Museo de Arte Moderno y Fundación Jumex, y la pieza Cosmogonía Doméstica de Damián Ortega, que es el tercer proyecto. El cuarto se titula Las Ideas de Gamboa, de índole editorial, jurado por Mauricio Marcín, que muestra el importante papel que ocupa el curador. El museo se ubica en Miguel de Cervantes Avedra, 303, Colonia Ampliación Granada, en la delegación Miguel Hidalgo. Los horarios de visita serán de martes a viernes de 11 a 8 de la noche y domingos de 10 a 7 de la noche. El costo de entrada será de 30 pesos. Para personas mayores de 60 y niños menores de 15 años habrá acceso gratuito. Diario de México El costo de entrada será de 30 pesos.